Te voy a presentar tres imágenes. ¿Cuál de ellas crees tú que puede el cerebro procesar más fácilmente? O por lo menos recordar. ¿La partitura, la tablatura o el dibujo? ¿Por qué no debemos utilizar tablaturas ni partituras para aprendernos una escala en la guitarra? ¿Y qué tienen que ver los dioses con esto? Ya te lo digo. Un riff, una melodía, una canción, un solo de guitarra, todo eso tiene que ver con música. Pero cuando hablamos de técnicas, de técnicas en la guitarra, ya sea mano izquierda o mano derecha, eso no tiene nada que ver con la música. Porque no necesitamos saber música para aprender a cómo se agarra una púa, cuál es la técnica para mover esa púa sobre las cuerdas, cómo debemos colocar la mano izquierda sobre el diapasón, cómo tenemos que ejercer presión en una cuerda para poder hacer un vibrato. Eso no es música, eso es técnica. Entonces, cuando sabemos diferenciar una cosa de la otra, podemos encaminar mejor nuestro proceso de aprendizaje. En el caso de las escalas, hay como que una línea divisoria que debemos conocer y saber en qué momento una escala tiene que ver con música y en qué momento no. Entonces, aquí la cosa se pone un poco así como que polémica, ¿no? Porque me van a decir, las escalas son notas musicales, son menores, mayores, dependen de una armonía. Perfecto, eso está muy bien. Pero en la guitarra, cuando estamos aprendiendo, la mejor manera de hacerlo es fijándonos un dibujo o un patrón. Un dibujo para, por ejemplo, la escala pentatónica. Si yo busco la escala pentatónica en forma de partitura, me consigo con una cosa que, si yo no sé de música, ya va a ser un obstáculo para mí. Entonces, si me dicen, no, mira, tú tienes que aprender música para poder tocar la escala pentatónica. Listo, ya frustraste, ese es músico. Si me dicen, tienes que hacerlo con la tablatura, ok, la tablatura es mucho más fácil. Yo puedo aprender a leer una tablatura en un día. Es algo que no tiene ese grado de dificultad que puede tener aprender a leer una partitura, que requiere de más tiempo, requiere de estudio, de mucha dedicación. Una tablatura, pues, es algo muy sencillo. Son las cuerdas de la guitarra, los números de los trastes y ya. Cualquiera lo puede aprender rápidamente. Pero, ¿qué pasa? Es una serie de números, rayas, uno detrás de otra, que no es fácil de recordar a la hora de ponerlo en práctica. Una tablatura, a lo mejor, nos puede servir mucho, ser muy útil para aprendernos un solo de guitarra, para aprendernos una melodía de una canción, porque son notas que van, vienen, se repiten. Pero una escala, que es una seguidilla de notas, que no se va a repetir hasta que lleguemos a un ciclo completo, la única manera, o la mejor manera, es hacerlo por medio de un dibujo o de un patrón. Por ejemplo, en la escala pentatónica, nosotros, si nos aprendemos el dibujo, te aseguro que en cuestión de tres o cuatro minutos, cualquier persona la puede captar fácilmente. ¿Cuánto puede tratar esa persona haciéndolo con una tablatura? Un buen rato. Primero tiene que ver qué dedo voy a poner en qué traste en la cuerda uno, qué dedo voy a poner en qué traste en la siguiente cuerda. Eso lleva un proceso mucho más largo. Y que lo retenga. ¿Cómo hace la persona para recordarse todos esos números y todas esas rayas y todas esas líneas para cuando la quiera ejecutar? En cambio, si tú te aprendes el dibujo... Te aseguro que así como el dibujo de la casita, no se te va a olvidar. ¿De qué manera podemos fijar mejor ese dibujo todavía en nuestra mente o en nuestra memoria? Pues relacionándolo con algo. Por ejemplo, podemos pensar que esto es como... que el diapasones viene siendo como un terreno y los puntos que voy a tocar yo de ese terreno son los pasos o los sitios que puedo pisar. ¿Verdad? Entonces ya sabemos que hay sitios que puedo pisar y hay sitios en los que no. Que viene siendo que podemos imaginarnos que es un campo minado. Cada quien se crea su historia. Lo cierto es que podemos asociarlo a algo cuando tenemos el dibujo. Pero cuando tenemos una serie de notas sobre un pentagrama o cuando tenemos una serie de números sobre unas rayas, es difícil asociarlo a algo porque son esos números y rayas. Más nada. ¿Cómo hacen los ciegos? Es conocido que los ciegos logran tocar muy bien la guitarra. Ellos se crean un patrón mental, ¿verdad? Se ayudan con el tacto y se van creando un patrón mental. Ese patrón mental, desde cuánto van a abrir la mano para separarla lo suficiente para llegar a cada nota de la escala, se ayudan con el oído, que lo tienen mucho más desarrollado. Y van creando ese patrón. Ese patrón mental que se crean es un dibujo. Recomendación. Aprende el dibujo, ¿verdad? Aprende el dibujo. Inclusive sin tocar. Apréndete el dibujo. Y luego tócalo sin mirar. Y verás que se queda en tu mente. ¿Qué tienen que ver los dioses con esto? Hay guitarristas que han llegado muy lejos gracias a su conocimiento musical, gracias a poder leer y escribir partituras, como el caso de Steve Vai, que comenzó haciendo transcripciones de canciones para revistas como Guitar Player. Creo que fue el primero que pudo transcribir la famosa Eruption de Van Halen. No estoy seguro. Pero sí recuerdo haber visto esa partitura y recuerdo haber visto que la había transcrito Steve Vai. Y aquí es donde entran los dioses a jugar un papel. Eric Clapton, Jimi Hendrix, Jimi Page, Santana. No. Ese es Tim Pan. Santana. Y paré de contar. El gran Van Halen. No sabían ni leer ni escribir música. ¿Qué es una herramienta muy útil que te puede servir de mucho? Sí, cómo no. ¿Imprescindible? No. Teoría, solfeo, lectura, escritura musical. Todas esas son cosas muy apasionantes, pero que requieren de tiempo y dedicación. Si tú eres de esas personas que están al día con el tiempo contado, que necesitan buscar un momento para poder sentarse a tocar la guitarra y dispones de poco tiempo para ello, no dejes que esto sea un obstáculo. ¿Ok? Tú puedes aprender a tocar la guitarra tranquilamente sin necesidad de aprender lectura o escritura musical. La música es algo que poco a poco lo vas a ir desarrollando a medida que vayas avanzando en el aprendizaje de la guitarra. Poco a poco vas a ir aprendiendo lo que son los acordes, las notas, sin prisa, para que lo puedas disfrutar y para que puedas aprender lo que tú quieras aprender, que es a tocar la guitarra. Espero que te haya gustado el video. Darle like. Suscríbete si no lo has hecho. Recuerda también la campanita. Y si tienes algún comentario que hacer o algún aporte, algo que se me haya pasado por alto o algo en lo que no estés de acuerdo con lo que he dicho, pues escríbemelo en los comentarios que con gusto lo leere. Este video lo voy a hacer con la guitarra acústica porque me parece que lo de las escalas es una de las pocas cosas que tienen en común la guitarra acústica y la guitarra eléctrica. Yo pienso que la guitarra eléctrica y la guitarra acústica son instrumentos diferentes. Si tú no crees que es así, pues no es así.